La amistad verdadera es la que me esmera, ya ha llegado el tiempo de actuar Prometo juntarlos y esta vez no dejarlo, lo de antes ya quedo atrás Somos cinco amigos, somos muy unidos, juntos vamos a luchar por el bien ¿Tú qué piensas? Desde ahora triunfar, todos juntos te vamos a cantar Vamos, feel your body now, nuestra energía que va directo a ti Ven y sígueme a mí, yo te mostré cómo es aquí Vamos, ponte a cantar, sigue tus sueños, sé que lo lograrás Ven y sígueme a mí, ven y sígueme a mí Ya nos juntamos otra vez, pero esta vez no fallaré Por siempre juntos esta vez, unidos somos más fuertes Ven, ven, sienten el poder, mira lo que vamos a hacer Por siempre juntos esta vez, unidos somos más fuertes Y estás encantado al saber que he llegado, activa el hype y empieza a saltar Recuerda que los cinco siempre estamos contigo todo el tiempo Y hasta el final, en las buenas y en las malas, los amigos te acompañan Esta vez estamos listos para brillar, no put your hands up Desde ahora triunfar, todos juntos te vamos a cantar Vamos, feel your body now, nuestra energía que va directo a ti Ven y sígueme a mí, yo te mostraré cómo es aquí Vamos, ponte a cantar, sigue tus sueños, sé que lo lograrás Ven y sígueme a mí, ven y sígueme a mí Ya nos juntamos otra vez, pero esta vez no fallaré Por siempre juntos esta vez, unidos somos más fuertes Ven, ven, sienten el poder, mira lo que vamos a hacer Por siempre juntos esta vez, unidos somos más fuertes 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 Unidos somos más fuertes